¿Qué onda amigos de Skrull? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy no vamos a hacer Skrull porque hoy vamos a conocer un poco más a Marifer Así es que comenzamos Y bueno, vamos a iniciar con este video vamos a conocer un poco más de Marifer porque solo la vemos en Crack ustedes que ya la conocen, pero solo te vemos dando las noticias, pero no sabemos mucho de ti Bueno, algo más de fondo Vean este escenario tan precioso y aquí pues vamos a platicar con Marifer de que nos cuente cosas de las cosas que que nadie sabe Personales Cosas que nadie sabe, pero que sí Vamos a investigar todo Quiero saber primero que me cuentes ¿Cuántos te cuentas? Es el 7 de junio Es el mes del grupo Ay, no creo O sea, que eres signo... Géminis ¿Y cómo son los géminis? Pues dicen que son un... Es que a veces eres como... ¿Cómo es así? Puede ser como... Ah, algo así Ajá Algo así ¿Y si lo eres? Pues algo Oye, lo normal Si eres alegre, o sea, la verdad es que sí Eso sí les voy a decir O sea, si es muy alegre y todo Pero obviamente no todo el día Vas a estar Criendo, ¿verdad? Así todo el día Ey, Joaquín ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah, me alasó! Tiene sus ratos Cosas que le molestan Como ustedes ¿Qué es eso que te molesta? Si hay algo que me molesta Es como la gente pesada Que sea como que Que sea como pesimista De verdad no puedo con esa gente Y prefiero alejarme De ahí en más No, no siento que Algo sea como Muy especial en todo La verdad es que no ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Es un marino Sin pensar Es un marino siempre ¿Es bonito? ¿Te va? Me encanta Me encanta ¿Y tu comida favorita? ¿Eres dragona? La verdad Sí Soy la persona más juzgada Pero me encanta El sushi Y los tacos O sea, eso Podría comer toda la vida el sushi Pero si no pasa nada Eso es en serio O sea, todo el tiempo Quiere comer sushi O sea, yo no le doy un chiste Pero bueno ¿Qué es lo que estás estudiando? Estudiaste Estuve estudiando psicología Y pasé por un tiempo De que no sabía que quería Y así Pero Siempre como que tenía Lo de psicología Y todo el mundo me decía Pero sabroso Y de hambre Y así Pero si se ponen a pensar Psicología Hay en todo En lo futurístico En las empresas O sea, hay muchas Ramas en psicología Y pues la verdad Es que es una carrera Muy extensa Y muy interesante A mí me gustaría Llevarlo al deporte Psicología en el deporte O sea, si ya me preguntas ¿Qué sería lo que te encantaría Trabajar como en un club deportivo Haciendo psicóloga? Bastante bien Y aparte, bueno Ahora que estás metida Como cuando estás un crack Pues lo va como de la mano Perfecto Los que la siguen en Instagram Sabrán A qué equipo le va Pero tú dile a los que no Pues aquí Igual y si no saben Joder a las chivas Por completo Y por siempre De México pues Del otro es secreto A ver, dime No se puede decir No se Es privado Ok, no le va a nadie Me gustan mucho Por ejemplo La Juve El Paris Saint Germain El Liverpool O sea, esos son equipos Que a mí Se me hacen muy padres ¿Cuál es tu jugador favorito? O dime dos pues Cristiano Ronaldo Me gusta mucho Por la disciplina O sea, por la disciplina Porque O sea, comparo mucho Cristiano Ronaldo Messi Pero a mí se me hace como Messi nació con el don Cristiano Ronaldo Lo fue trabajando Y se me hacen una persona Cristiano Ronaldo Por la disciplina Y Ronaldinho Ronaldinho Porque Él tenía O sea, él tiene magia Y cuando jugaba Siempre Siempre Con una sonrisa en la boca O sea, es como de que Le encantaba O sea, lo disfrutaba Por completo Entonces Yo creo que de eso se trata ¿No? Si las personas te dicen No, es que no inventes No, no te dediques a eso Si tú lo disfrutas Vale O sea, vale Lo que te digan Entonces Bueno, el niño Tiene magia Tiene magia Cambiando ya de tema Dejamos el deporte Y todo esto Ahora yo quiero que me digas O sea, ¿cuál es tu Película favorita? Si te gusta ir al cine Supongo Al cine Son de mis cosas favoritas Me encanta ir Pero película favorita Me encanta ir Pero película favorita Busque Implacable Es de acción Y está súper, súper buena Me encanta Me encanta Es un señor O sea, si ya la vieron Es un señor súper inteligente Hace mil cosas No la necesito Buenísimo ¿Y cuántas veces más o menos? Cuatro Yo creo que si lo dividimos Por mes Por mes yo creo que voy Tres veces Cuatro O así depende De la relación Sí, sí, sí De hecho ya va a salir La de Trista Que te va Cuando estemos viendo este video Ya salió Y ya la vimos Sí, seguro Obviamente Y ahí es otro video Ya la vimos Dos veces ¿Y cuál es tu actor favorito? Mi actor favorito Es Sin duda Me encanta Es muy sencillo Él es muy espontáneo Él es muy él Y me encanta Jack Trin Julia De hecho tengo una tía Que se parece a ella Esto es también muy natural Muy natural Ella es muy ¿Las películas que ha hecho? Del cine Vamos a la música Y yo creo que también O sea, ¿cuál es el género Que tú más escuchas? No tengas pena Nadie te va a juzgar Si eres roguera No pasa nada ¿Cuál es tu música favorita? No van a creer Pero ¿Alguien reggaeton es como? Vive en mi corazón Yo fui reggaetana en otra vida Ahora es un secreto Que siempre nos demas Porque todos los nosotros Pero siempre nos comemos Eso y Alejandro Fernández es mi top O sea, me encanta Alejandro es mi artista favorito Esta es tu película Me encanta Sí Y cuál es tu canción favorita Una es cielo de acuarelas Y otra celebración de amor ¿Quieres cantar? ¿Cómo va? Canta aquí en Barcelona Tres horas después En Barcelona vamos a cantar O sea Sí, sí, sí ¿Con ustedes? No, ya no Ahora yo te sigo Yo te sigo Qué fácil por querer No Qué fácil por amarte Qué fácil por entregar No, no Ya Qué chapa Bueno, está bien Qué bueno que das las noticias Porque cantando te muere la verdad ¿Te gusta bailar? O sea, si eres como Te gusta salir De antro De fiesta O prefieres estar en tu casa Si a mí me dicen Fred, ¿quieres un fiestero? ¿Conocer Shalala? O ir como a pueblitos Ir al cine Este Ir a un buen restaurante Cosas así A mí me llena más Es como conocer lados Conocer personas Este Me encanta Me encanta andar en bicis Ir al cine ¿Cara algo más tranquilo? Sí Yo voy más por eso No digo que no me gusta salir Pues, pero Si, mañana más Otras pasas A las 4 de la mañana Un día normal Marifere O sea, vas a la escuela Llegas, ¿qué haces? Un día normal Marifere es Llamándote a las 5.30 de la mañana Vete a la escuela Ocho horas de escuela Sal de la escuela Vete a Crax A trabajar Sales de Crax Llegas a casa Comes Y trato de ir al día Trato de hacer eso ¿Qué te gusta hacer? Y pues estaría lo que queda pendiente Y ya al día siguiente Pasamos Todo el mundo ¿Cómo fue? Digo, yo te conozco hoy en Crax Pero la verdad No sé exactamente ¿Por qué llegaste a Crax? Yo trabajaba en un restaurante Literal, ¿verdad? Me sé Y me encantaba Se los juro Me encantaba trabajar ahí ¿Por qué? ¿Qué te gustaba? Me gusta mucho el trato con la gente Se me da mucho Entonces yo Tratar con la gente Atenderlas A mí me fascinaba Y vas conociendo personas Te vas relacionando Me seré amable Porque hay más que yo Y a mí me encantaba Y resultó que Manuel fue a desayunar Con su familia Y yo los atendí Y así Y me comentó Que tenía un canal Y tú y yo La verdad es que Yo no me iba a animar a ir Y gracias a una persona Pues me llevo Y esa persona le llevo mucho Y pues ya Gracias Donde quiera que esté Donde quiera que esté Sabe quién sea Pero gracias Gracias Y de ahí Se empezó a dar Yo la verdad es que La vida pensaba que Maripel podía hacer eso Pero está padre Porque son retos que te pones Y es chido como Hacerlos Sí, porque a veces Uno no sabe de qué eres capaz Pero ya haciendo las cosas Pero dando cuenta O que te guste O que te guste O que no te guste Y qué es lo que más disfrutas De estar en Cracks De Cracks Es muy pedo Porque día con día Vas como aprendiendo algo Ya sea Incluso de ti Incluso de las personas Conoces lugares Conoces Información nueva Con la gente O sea, por ejemplo Dices Yo lo hago de esta manera Y no sé Tú O Manuel ¿Sabes qué? Fer Hay que corregir esta parte Y cosas que tú no sabías Pero vas aprendiendo siempre Siempre Es como una constante Aprender Y está muy chido Conocer gente Conocer lugares O sea Oportunidades como esta Estaba en Barcelona Con el estadio O sea, son cosas que No, no, no Impresionante 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 Y bueno También Muchos se preguntan Porque tienes mucho enamorado En redes sociales Uy Entonces ¿Qué es lo que buscas en un chavo? ¿Cuál es tu chavo ideal? Más bien O sea ¿Cómo lo describirías? Dejando a un lado Quizá El físico Que es lo que más Que te fijas Me trata de que Convención este del físico Yo nunca O sea, de verdad Yo nunca me he dado cuenta Que en el físico Yo no me he fijado O sea Yo es como que Hace clic la persona conmigo Es algo que hicimos demasiado Es en la familia Me gusta que tengan Una bonita familia Y de ahí Surge todo O sea, tener clic Y así Me gustan como las personas Tranquilas Súper transparentes Este Exparenta ¿Transparentes como así Muy blancas? Sí O sea, como Se le ven las venas Hermoso No 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 Me refiero Las personas Que no ocultan nada O sea, que son ellas Tal cual Que no es como que Les den miedo Ajá Esas personas Es como que Pues se superen día con día Que están amorosos Que Que vivan La vida Así, tal cual Que vivan la vida Para que ellos La aporten Te sumen En vez de restarte ¿Sabes? Ay, qué bueno Yo soy como Mucho De No sé Como Como muy Como muy Espiritual Soy una persona muy Me encantan Como esas cosas de De sentirte Bien ¿Cuál sería Tu citarra ideal? Bueno Bueno, yo ya la tengo Como Mira, mi Sí, abuelito Y todas esas cosas O sea, sí O sea, estaría hermoso Pero mi sitio ideal Sería En Santorín Y Grecia Yo sé que Pidamos yo Pero Oye, eso ya es para Que te propongan La verdad Tres horas después ¿Te casarías? Sí La verdad es que Cada quien tiene metas Y sueños Y una de ellas No digo que sea la única Pero una de ellas Sí es formar una bonita familia Y sí, no se va O sea, no importa Pero si se va a dar Que se hagan bien las cosas Formar una familia Es una de las cosas Que yo ando Y como ¿Cuántos hijos Te gustaría tener? Si yo Sí, a mí te me sensabas Pero si no es que esté bien Y yo puedo mantener Las vidas En la vida Perfecta No, 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 no No, no, no No, no, no Algunos míos Y otros Ah, bueno Adoptados Otros adoptados Sí, sí Sí, sí Oye, macho ¿Está bien? Oye, Mari, pues Ahí tienes que decir Mari Oye, Mari Oye, ¿qué tenemos aquí En confianza? Cuéntanos algo así Como que No sé Algo que te haya pasado Algo gracioso No sé Alguna vez te caíste O No sé Algo que Que no Que no me hayas dicho La verdad es que yo soy La persona con más Horrible memoria Pero hay algo que sé De que no se me olvida Una vez estaba en la primaria Y estaba en el Estaba Como en el recreo, ¿no? Y ya Pues Mari fue andada ahí Y me recreo con su falda Porque pues obviamente Todas las mujeres Usaban más falda, ¿no? Y pues el típico niño que dice Ay, está leyendo Y así, ¿no? Y me acuerdo que Ay, no, qué horrible Yo caminando Y ya volteo Y lo veo Y me tropiezo Y me caigo Y se me dio Todo lo que pasa Que oso Pero eso es que no es O sea, la verdad es que No es como que me mate Y ya Yo sé que me han pasado cosas Peores Pero neta No me acuerdo O sea, la verdad No me acuerdo Pues así no nos sirve ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? Mis vacaciones ideales Sería Conocerle lo que es La Aurora Boreal Y Santorín y Grecia Son de los lugares que yo Me encantaría Oye, ¿cómo te ves en unos 5 años? En 5 años Estamos hablando Que tendría 27 años Ya he terminado Mi carrera Trabajando Pues en algo de mi carrera Algo relacionado con el Foto Me gustaría la verdad Seguir como En este medio Y yo creo que ya Como siendo varios lugares Ya sea de México O de otro lado Los problemas has ido He ido a Londres A París A Bélgica A... Y ya pues De México De México Para vivientes Que viajar es una de las cosas Que ella me llena Me hace como Como darte cuenta De que Que hay un mundo Detrás de Es de lo que siempre vivimos Y te alimenta como persona O sea, valoras más las cosas Y algo más Que nos quieras compartir A tus amigos De Cracks Que te siguen Que les quieras decir Que siempre te apoyan Siempre están ahí Siempre O sea, siempre Agradecida por el apoyo Totalmente Que siempre son Súper lindos Súper cariñosos Siempre el apoyo Al canal de Idaís A Cracks A Cracks MX A Cracks Colombia Que siempre O sea, siempre Nos dan cosas buenas Son buenas vibras Son cosas que La verdad es que No sé Es algo súper Súper lindo Y yo No sé Vivo agradecida Con ustedes Por todo ese amor Y por todo ese apoyo Que recibimos Eso es Es muy lindo Que las personas Sán lindas Con otras personas Porque pues A fin de cuentas Si Pues tú no ayudas A la otra persona Lo friegas Y no sé Son cosas que Pues No, no están padres O sea Es momento de ser Gente con la gente Te digo que Es muy como Vaya espiritual Amigos Espero que les haya gustado Este video Donde conocemos Un poco más A María Fer Que ella Bueno, a veces En una foto A lo mejor Podemos conocerla Un poquito Pero O aparentar Algo que pues No Pero así que Podemos conocer Cuál es su música favorita A dónde la pueden llevar A dónde la pueden invitar Para que Se enamoren de ustedes Se enamoren de ustedes Y bueno Espero que les haya gustado Este video Síganla En sus redes sociales Y también En los videos de cracks Hoy por ver Siempre se me aprenden Bueno, pues Sigan todas las redes sociales Scroll en Insta, Twitter, Facebook Y también Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Pues háganlo Y activen la campanita De las notificaciones Esa que les dirá ¿Cuándo seguiremos Haciendo Scroo? Bye Bye Chau Chau